¿Cómo lo dices? Dime Es tan difícil abrir mis ojos y ya no verte Olor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, y por más que trato Aún me queda tu retrato, en cada rincón de la casa Y en silencio me habla de ti Es que me sobra tanto espacio desde que no estás Haría todo lo que hoy me queda por tenerte Y porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Yo no puedo asimilar, de acá tú no estás y ya nada es igual Y sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste, que no te puedo olvidar Y tú me querías a tu manera, en mi mente quisieras y otra me quisieras Y mi corazón dice que por ti espera, que por ti daré a toda la vida entera Y si pensé que tú chica con ese piquete, sé que me olvidaste y entonces obvio que mientes Ahora puedo decir lo que amo, lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Lo nuestro ya se acabó